Algunos elementos, algunos elementos que encontramos y hasta el momento, mientras que no tengamos el análisis, el resultado final del análisis, del pedido que hicimos, no tenemos todavía otros avances. ¿Qué se maneja? ¿Cuántas personas fueron los que se acercaron a él para dispararle? ¿Estaban sobre motos, sobre vehículos, a pie? ¿Qué se sabe sobre tal vez? Según nuestra víctima, según nuestra víctima, se le acercó una persona sobre una motocicleta, tipo trail. Solamente una persona, solamente una persona. ¿Llegó a hablarle antes de dispararle? Y nos dijo que le había saludado, le había saludado y inmediatamente se fundó el arma y ocurrió lo que pasó. ¿Los motivos? ¿Qué te manifestó la víctima de él? ¿Por qué se le disparó a él? Supo decir. Y la verdad que no, la verdad que no, la verdad que no. Según, o sea, por lo que él había mencionado, por la, presume, ¿verdad? No dijo tampoco que podría ser, presume que podría ser por la denuncia que había hecho, ¿verdad? O sea, que por cuestiones políticas. Y presumimos de que sería eso. ¿Existe alguna desconfianza de quién podría haber sido el mandante de este intento o tentativa de homicidio? ¿Y de quién pudo haber sido el presunto sicario? Hasta el momento, no. No, no, no tenemos todavía ninguna información. ¿Y con relación a los proyectiles que ha acusado el cuerpo de esta persona? ¿Es de sonerías superficiales de refilón? ¿O pudo ser un poco grave esa parte que ustedes manejan? Superficiales. Entendemos que la parte del brazo es lo que más o menos, por lo que tú entraba, orificio entra y salía. Y también la parte de la espalda, la espalda fue un poco más superficial. Ahora, algunos medios de prensa manejan, o sea, que manifiestan de que pudo haber sido un autointento de homicidio, o sea, que pudo haber sido disimulado. En ese sentido, ¿se llegó a solicitar para que se le haga el test de nitrito y nitrato o no se llegó a hacer eso a la víctima? A la víctima no, a la víctima no. Pero por lo que me estás mencionando, después de analizar los elementos que tenemos, seguramente vamos a poder tener mejores resultados y tener ya más o menos una hipótesis de lo que realmente... Pero ahora ya de nada va a servir hacerle un test de nitrito y nitrato ya que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y ya no, ya no. La verdad que... Sobre la marcha tendría que ser. Sobre la marcha tendría que ser. Este pedido de nitrito y nitrato, ¿quién solicita? ¿Es el fiscal o son ustedes en investigación? Y dependiendo de cómo se esté desarrollando el procedimiento, ¿verdad? Hay muchas cosas que de repente se escapan del Ministerio Público como también de nosotros, ¿verdad? Y dependiendo de cómo se esté desarrollando el procedimiento, ¿verdad? Hacemos el trabajo, ¿verdad? ¿Hacemos nosotros o solicita al Ministerio Público?